Bueno, es muy importante porque la formación es darle herramientas a los delegados, a las delegadas para poder defender de la mejor manera los derechos de las personas que justamente le dieron esa confianza, en que los represente. Y tenés que conocer la normativa y tenés que conocer también cómo te comportás, qué es lo que debes hacer, entender lo que es la negociación colectiva, entender cómo se llega a un acuerdo, entender que el conflicto, la relación laboral siempre se define por el conflicto y esto no significa que siempre haya medida de fuerza, el conflicto es intereses distintos. Nosotros que representamos a los trabajadores y trabajadoras defendemos esos intereses, quien representa la parte empleadora defiende los otros intereses. Puede haber acuerdos, puede haber diferencias y también después podrá haber conflictos. Pero entender que la medida de fuerza es siempre una herramienta, que un gremio no tiene como fin o como objeto el paro por tiempo indeterminado. Porque eso en definitiva te deja a los compañeros y a las compañeras sin salario y sin trabajo. Vos tenés que entender que la medida de fuerza es siempre una herramienta para posicionarte mejor en la negociación. Y desde ahí conocer bien todas las leyes, las normas, y aprender a discutir y a negociar y con respeto, pero con firmeza. Con absoluta convicción, porque a vos te dieron un mandato, confiaron en vos, las compañeras y los compañeros. Y del otro lado entender también que no es un capricho, sino que es defensa de derechos. Y desde ahí se deben consolidar en un acta paritario. Así que fundamentalmente eso. Para nosotros que formamos parte de la CGT, de la Confederación de Obreros y Empleados Municipales, cuyo secretario general es Amadeo Llenta. Y también hablar de política, porque también tenemos todas las personas la obligación de hablar de política. En este momento tan tenso de la Argentina, empezar a desandar esos ánimos de confrontación. Empezar a tender puentes y a bajar. Gracias.